Seguimos con nuestros MMT Hours y vamos con el segundo de la noche. Inspiración, talento y éxito definen la carrera de esta gran artista. Desde muy joven comenzó a demostrar su amor y pasión por la música. Con tan solo 15 años se unió a un grupo musical y comenzó a recorrer los escenarios de su ciudad natal, Valencia de Alcántara. Tras su exitosa participación en un programa de televisión, Operación Triunfo, le hizo cambiar su trabajo que tenía, ya saben ustedes, por las nubes, trabajando como azafata de vuelo para esta vez volar con su carrera profesional en los escenarios y convertirse en uno de los referentes de la música española. Sus canciones rápidamente cautivaron al público y la convirtieron en una estrella en ascenso. El 16 de mayo del 2009 dejó su huella en Europa y en el mundo entero para la historia de la música española, siendo nuestra representante en el festival de Eurovisión con la canción La noche es para mí. Saben ya de qué les abro, ¿no? Pero les tengo que contar de este rollo. A lo largo de sus más de 18 años de carrera, carrera profesional, porque tiene algunos más, ha continuado sorprendiéndonos y enamorándonos a todos sus fans con su música. Pero además de su talento musical indiscutible, es una persona comprometida y solidaria, apoyando diferentes causas sociales y humanitarias a lo largo de su vida. Su carrera es una verdadera inspiración para todos aquellos que creen en la música como la herramienta para emocionar y unir a las personas, ya que su pasión, su talento y su compromiso hacen que su historia esté protagonizada por el éxito y la superación. Recibe el MMT Awards 2023 en la categoría de música a su trayectoria profesional y personal. Además en esta tierra la queremos, que yo creo que está todos los fines de semana canta en alguna isla. Señoras y señores, Soraya Arnelas. Bueno, me he puesto hasta nerviosa porque hace muchos años que no me dan un premio. Empezó su carrera hace más de 18 años en un programa que se llama Operación Triunfo. A mí también hace muchos años me dieron la oportunidad en un concurso de poder realizar mis sueños y dedicarme a lo que yo más amaba. Venía de una familia en la que no había artistas. Decían que mi abuelo cantaba tango, pero desgraciadamente nunca lo conocí. Murió cuando yo tenía un año, pero mi mamá me cuenta que mi abuelo cantaba muy bien. Así que entiendo que por ahí vendría la vena, porque el resto de la familia nadie canta. Y yo me dediqué muchos años a ser azafata de vuelo, a volar. De hecho, he vivido aquí, en mi querida Canarias, que siempre me recibe y que siempre, siempre es partícipe de momentos muy especiales, como por ejemplo hoy. Gracias Arno por reconocer estos más de 18 años de carrera. No es fácil llegar a conseguir una carrera musical y mucho menos seguir cumpliendo años en la industria de la música. Hay grandes talentos, grandes artistas que van apareciendo cada año y una no le queda a otra que ponerse las pilas y renovarse y refrescarse. Como os decía al principio, no soy acostumbrada a recibir premios en estos últimos años. Una entiende ese cambio generacional. Y yo cuando los recibía, pues fueron al principio de mi carrera. Nada más salir de Operación Triunfo, ahí sí que me hinché a recibir premios. Estaba más que acostumbrada. Y estaba hablando con Mariló en la mesa y le estaba diciendo Mariló, tengo mucha ansiedad, tengo mucho miedo a subirme y recibir un premio. Y no me queda nada más que decir que gracias. Gracias, por supuesto, a Arno por hacer esto posible, por dar oportunidad al talento musical, pero también a la cultura. A la cultura porque durante estos días también se está apoyando la gastronomía, se está apoyando la moda, se está apoyando en general muchos aspectos de la cultura. Y somos lo que somos, la cultura es nuestra base y tenemos que seguir apoyándola. Por supuesto, a todo tu equipo, gracias a Luis, a Humberto, a Mariló y a Javier por seguirte la locura hace cinco años. Aquí están, habéis hecho un gran trabajo, os habéis superado un año más. Pido un fuerte aplauso, por favor, para su equipo. Porque esto es gracias a Arno y a todo su equipo. Y, por supuesto, gracias a todos los asistentes. Bueno, pues, desear mucha suerte a los chicos que se presentan para el sábado. Ahí estaré acompañándoles, por supuesto, porque es lo mejor que puedo hacer, acompañar a mis compañeros. La música es lo que siento, es lo mejor que puedo hacer. Y yo les veo dentro de un ratito poniendo música. Gracias a todos. Gracias. Este premio lo quiero dedicar a mis hijas y a mi recién marido, que me casé ayer por la mañana. Así es. Gracias. Gracias. Gracias.